Los juegos recreativos de la escuela Paulino Milán están destruidos debido al uso diario que le dan los pequeños de este plantel. Ya no existen parte de los columpios, las mecedoras también están obsoletas y ni qué decir de las rebaladeras que están obstaculizadas por troncos de árboles para evitar que los menores las utilicen y se hagan daño. La directora del plantel, licenciada Inés Valdivieso, nos informó que ella ha recibido la visita de representantes del Cabildo, que le habrían expresado que pronto esto sería restaurado. Sí, hoy día recibimos al personal que venían a inspeccionar los juegos y nos ofrecen que dentro de una semana posiblemente arreglen los juegos. ¿Por qué? Porque así damos una mejor recreación a los estudiantes por el peligro que existe allí. Que solo esperan que se cumpla con el ofrecimiento del arreglo de los juegos, pues los niños son los que se beneficiarían de los mismos. Así es, con eso evitamos que el estudiante no vaya a subirse allí porque ya hemos tenido estudiantes que se han lastimado sus manos, se han herido por esos juegos que están así. Entonces esperemos que lo prometido se cumpla. Así es, esperamos esa ayuda amiga para beneficio de los estudiantes de aquí de la institución y de todo el personal, de la comunidad educativa mismo. Así estos juegos que hoy están en mal estado, tal vez en los días próximos podrían estar siendo restaurados y allí los puedan utilizar los menores. El plantel por el momento está en condiciones aceptables, pero no hay que olvidar que pronto el invierno llegará. Y este centro educativo es uno de los primeros en sufrir las secuelas de las lluvias que emposan sus patios. Un informe para Telemilagro. Telemilagro.